19 Laxantes naturales Si estás experimentando dificultad para hacer tus necesidades fisiológicas, es posible que sea debido a la solidificación de material de desecho en tu cuerpo. Esto hace que el proceso de evacuación sea muy doloroso. Esta condición se conoce como estreñimiento y puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad. Aunque en un caso grave de estreñimiento se debe acudir a un médico, hay maneras de prevenirlo y tratarlo en casa usando laxantes naturales. Aceite de ricino El aceite de ricino es el mejor laxante para el estreñimiento tanto en adultos como en niños. Mezcla una cucharada de aceite de ricino con leche caliente y tómala por la noche antes de acostarte. Alternativamente, puedes calentar una cucharada de aceite de ricino y mezclarla con una cucharada de miel. Toma este remedio cada mañana, aceite de oliva. El aceite de oliva ayuda a mejorar el sistema digestivo y el movimiento intestinal. Mezcla aceite de oliva con jugo de limón y bébelo al menos una vez a la semana. Jugo de limón Los limones son de gran ayuda cuando se trata de limpiar los intestinos. Exprime un limón en un vaso de agua y bébelo todos los días por la mañana. Agua caliente El agua es buena para tratar el estreñimiento. Bebe un vaso de agua tibia cada mañana antes de cepillarte los dientes. Polvo de grosella india La grosella india es muy eficaz cuando se quiere mejorar el sistema digestivo. Mezcla una cucharada de polvo de grosella india en un vaso de agua tibia y bébelo con el estómago vacío por la mañana o también puedes beberlo en la noche antes de cenar. Café La cafeína del café es un estimulante natural pero, no funciona de la misma forma en todas las personas. Por lo tanto, es bueno que pruebes otros laxantes antes de utilizar el café. Las pasas Las mujeres embarazadas que sufren de estreñimiento deben comer pasas todos los días ya que son una buena fuente de fibra. Remoja las pasas en un recipiente con agua durante la noche y cómelas al día siguiente con el estómago vacío. Higos Añade unos higos a una taza de leche y ponlos a hervir. Bebe esta leche caliente con higos antes de acostarte. Aloe vera El aloe vera puede provocar diarrea si se usa en exceso. Mezcla dos cucharadas de gel de aloe vera con cualquier jugo de fruta y bébelo de forma regular. Melaza La melaza es rica en vitaminas y minerales como el magnesio que proporciona un alivio inmediato al estreñimiento. Mezcla dos cucharaditas en un vaso de agua tibia y bébelo. Bananas Las bananas son ricas en potasio y fibra, lo que les hace ser un excelente laxante ya que ayudan a mantener los electrolitos de nuestro cuerpo en equilibrio. Fomentan el crecimiento de las bacterias buenas que provocan el movimiento intestinal. Cáscara de sillium Esta cáscara blanquecina tiene fibras que son tanto solubles como insolubles. La cáscara insoluble se expande en el estómago haciendo más fácil el movimiento intestinal. Mezcla dos cucharadas de sillium con cualquier jugo de frutas, leche o agua y bébelo por la noche. Té de diente de león El diente de león es un agente desintoxicante y un laxante natural. Bebe una taza de té de diente de león una vez al día para mantener el estreñimiento alejado. Té de jengibre Raya un poco de jengibre y agrégalo a tu té de forma regular. El jengibre mata las malas bacterias que se encuentran en el estómago. Semillas de sésamo Las semillas de sésamo ayudan en el proceso de evacuación intestinal. Come tres cucharaditas cada día por la mañana o espolvorealas en tu ensalada. No uses más que la cantidad indicada. Semillas de lino Toma unas cuantas semillas de lino con agua antes de las comidas. Linaza La linaza es rica en fibra, por lo tanto, ayuda en el proceso de digestión. Comer linaza por la mañana con un vaso de agua tibia es muy bueno. Fruta de Bael Este remedio es exclusivamente para los adultos y deben ingerir solo 60 gramos de fruta de Bael en una semana. Este remedio limpia los intestinos. Descarga gratuitamente nuestro libro, Botica Vegetal y descubre las increíbles propiedades de los vegetales y hortalizas para la curación de diversas enfermedades. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com Un saludo. Gracias.